Que la vida no perdona si no soy buena persona lo aprendí en mi niñez Que del tiempo que hay delante y de todo lo urgente lo más importante un solo día a la vez Y como todo ser humano sumo lo bueno resto lo malo Toma impulso y me repito siempre algo que aprender Sepárame la mesa, amareto ensamble igual que mi suegra Pasa el tiempo y me hago fuerte no me escudo ya en la suerte nunca pierdo la fe Me reinvento de la nada todo lo intento consulto la almohada con mi guitarra y café De este mundo pasajero el amor es lo primero quiero que nunca me falte Para viajar feliz Feliz con ustedes aquí Feliz celebrando la vida Dormir que sigamos cantando así Aunque la luna esté escondida Aunque la luna esté escondida No comparo lo bailao con los litros que he sudao paso a estacha la piel Una vida siempre es corta y como camina solo a mi me importa pues sigo usando mis pies Y el camino es una fila donde va el que nace y el que se huila Cada quien con digiturno Para viajar feliz Feliz Con ustedes aquí Ay con ustedes aquí Que mucho, 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 mucho feliz Ay mira mami celebrando la vida Por mí Que sigamos bailando el Fox así Aunque La luna esté escondida Feliz Con ustedes aquí Fue feliz, celebrando la vida por ti, por mí Que sigamos cantando así, aunque la luna esté escondida Aunque la luna esté escondida Gracias por ver el video